Les quiero contar, tenemos conectada ya a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, como te habíamos prometido. Cristina, ¿nos está escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida, bienvenida, Cristina. Le tengo que decir que la verdad que me conmovió mucho una frase suya muy fuerte, realmente me emocionó mucho cuando usted dice, creía, estoy diciendo lo que dijo textualmente, creían que esta negrita que limpia baños en estaciones de servicio no iba a pelear por su hijo y se iba a quedar callada. ¿A qué se refería? ¿A quién se lo dijo eso, Cristina? A unos comentarios que hizo una de las chicas estas involucradas en la causa de mi hijo, dijo, ¿qué podrá hacer esta negrita que limpia baños? No tiene una puta idea con qué metió y quién es esta negrita. ¿Qué novedades, qué revelaciones hay en la causa de Facundo? Había unas manchas de sangre de un patrullero que se iban a aperitar. Ustedes, por otro lado, están denunciando un plan de impunidad. ¿Cómo es eso? Un plan de impunidad para encubrir a la policía. ¿Nos cuenta un poco? Sí, desde acá de Villarino, desde la intendencia que se mandaron informes truchos, después desde Berni, que se piensa y sigue creyendo que sus empleados son carmelitas descalzas que están orando en un rincón y va hasta a mirar un noticiero para saber que no es así. Sí, es lamentable, es lamentable. Después nos quieren sacar a Marcos Serrego, lo han amenazado desde la provincia de Río Negro con que le van a iniciar una causa por haber encontrado realmente cosas de Facundo. O sea, porque sus perros trabajan libremente. Yo no creo que sea justo lo que están haciendo con Marcos también. Y es nuestro perito de parte. Es el único que ha puesto los huevos, como quien dice, para poder salir adelante con todo esto. A mí me duele muchísimo. Yo tuve que llamar al señor presidente hoy para que solucionara el tema de Marcos. Se lo querían llevar el sábado. ¿Usted habló hoy con el presidente Alberto Fernández? Sí, yo lo llamé, me atendió enseguida. Sí, sí. Y qué, digo, porque usted tuvo... El señor presidente me dijo... Sí, sí. Me dijo, ¿qué pasó, Cristina? Le digo yo, ¿cómo puede ser? Una, que me estén sacando a Marcos, mi perito de parte, que me costó tanto traer hacia acá hasta la zona de Villarino, que lo estén amenazando con que le van a iniciar una causa. Los mismos jefes de él, que les molesta que diga la verdad, que diga que sus perros trabajan libres, que lo que está pasando acá les molesta que hable. Yo ya, sinceramente, no sé qué creer ni en quién creer. Yo sé que acá en Villarino no puedo confiar en la justicia de la gente de acá, de Villarino, los que nos representan. A nivel provincial, ¿qué querés que te diga? Sí, el señor presidente me ha llamado y se ha puesto a disposición y me ha dicho, yo voy a tratar de que esto se solucione, de que esto se sepa, de que llegue justicia donde tiene que llegar, y me dijo que él no iba a encubrir a nadie. Señor presidente, hasta ahora es el único que ha cumplido con su palabra, porque, si mal no lo recuerdo, la llamada del señor Berni, dijo, yo le voy a devolver a su hijo vivo y bien, y ya van a ser 100 días que yo estoy sin mi hijo, mi hijo sin conectarse a ninguna red, sin llamar a nadie. Y tenía un IFE asignado hace tres meses y mi hijo no ha cobrado ese IFE. Lamentablemente, en la justicia de Bahía Blanca tampoco pudo confiar, teniendo un fiscal que, nada, no tiene comunicación conmigo, no tiene comunicación con los abogados. ¿Y cómo habló, Cristina? ¿Se comunicó con Kicillof? ¿Kicillof? Sí, sí. Yo hablé tres veces, me llamó Kicillof, antes de que el intendente de acá siquiera levantara el teléfono para preguntar mi número de teléfono, que habían pasado muchísimos días ya. Usted dijo que fue amenazada, que están siendo amenazados, ¿cómo es eso? ¿Que los están amenazando? Sí, todo el tiempo. Tenemos, nos pasa ahora con Marcos, lo quiere sacar Marcos. ¿Pero cómo llegan esas amenazas? ¿De qué manera llegan? Lo llaman directamente a él, le dicen que le van a iniciar causa, yo traté de comunicarme hoy con su superior y no me escuchó, no me atendió el teléfono. Mi hijo hoy salía temprano porque iba a haber un rastrillaje y a casi a 100 días, mis energías no son las mismas, yo no he dejado de trabajar nunca y es como que el cuerpo me está pasando factura. Cuando salía mi hijo para acá, un patrullero de la Bonares se lo paró, se le iba acercando, entonces él se acordó que venía sin el teléfono, se metió a la casa, cuando mi hijo salió, le preguntaron, ¿vos qué hacías? ¿Dónde ibas que te volviste para tu casa? Esto sucedió ahora. Eso fue hoy a la mañana, estoy muy cansada ya de que nos sigan hostigando, o sea, ¿quién más quieren? ¿Me quieren llevar a otro pibe? Estoy cansada, estoy muy cansada de que sigan haciendo lo mismo. Parece que no tienen respeto por nada ni por nadie, pero bueno. Usted siempre digo que el de arriba lo es todo, me gustaría que hubiera justicia acá en la tarde también. Muy bien. ¿Qué cree en el fondo de su corazón que pasó con Facundo, Cristina? Yo creo que él no los ha obedecido para volverse, cuando le dijeron volvete a Pedro Luro y en vez de traerlo ellos como correspondía, como decía la ley, como se estaban manejando en época de cuarentena, estamos hablando del 30 de abril, no de ahora que está más flexible, esa es la cuarentena. En ese momento este era muy complicado. Y nada, lo habrán dejado ahí y le habrán dicho volvete a Luro, o pasaron, estaba ahí y se lo llevaron. Esto nadie tiene derecho sobre la vida acá, siempre lo dije. Yo me pasé un mes en una comisaría acá en Pedro Luro y vi cómo trataban a los presos porque yo les dije a este acampamento acá, salía de trabajar, no importaba la hora, iba a averiguar a ver si sabían algo de mi hijo. Y veía cómo trataban a estas personas, les llevaban comida en este otro lado, pero yo estaba ahí, una persona con diabetes, lo llevaban al hospital, lo trataban como, le faltaba darle el beso de las buenas noches y mandarlos a dormir. O sea, y Papu desapareció, así, se entraba a la tierra. Es tan injusto lo que nos está dando a nosotros, como lo que le pasa a millones de mamás de la Argentina, somos muchísimos que estamos buscando desaparecidos. Yo hasta que no me di cuenta de la realidad de la Argentina, lamentablemente es así. Cristina, muchas gracias por haber estado esta noche, por habernos contado las novedades del caso y por esta comunicación. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos rápidamente con la entrevista con Patricia Bullrich, que tiene cosas muy importantes.